esto es arena uno tratantes de esclavos libro uno de la trilogía de supervivencia escrito por morgan rice narrado por angie acosta parte uno uno hoy el clima es menos indulgente que los otros días el viento azota sin descanso rozando los cumulos de nieve del pesado pino que caen justo sobre mi rostro mientras haciendo por la cara de la montaña mis pies embutidos en las botas de montaña de talla menor a la que calzo desaparecen en los 15 centímetros de nieve me deslizo y resbalo luchando por encontrar mi equilibrio el viento viene en ráfagas tan frías que me quitan el aliento siento como si estuviera caminando sobre una esfera de nieve brime dice que es diciembre a ella le gusta contar los días que faltan para que sea navidad tachándolos en un viejo calendario que encontró lo hace con tanto entusiasmo que no me atrevo a decirle que estamos muy lejos de diciembre no voy a decirle que su calendario es de hace tres años o que nunca volveremos a tener uno nuevo ya que dejaron de hacerlos el día en que el mundo acabó no voy a quitarle su fantasía para eso estamos las hermanas mayores de todos modos brisa aferra a sus creencias y ella siempre ha pensado que la nieve significa diciembre y aunque se lo dijera dudo que cambiaría su manera de pensar es como si fuera un niño de 10 años lo que brisa niega a aceptar es que el invierno llega pronto a este lugar estamos en lo alto de las montañas de caskill y aquí hay un sentido del tiempo diferente un giro de las estaciones distinto aquí a tres horas al norte de lo que fue la ciudad de nueva york las hojas caen a finales de agosto dispersándose a través de las cadenas montañosas que se extienden hasta donde alcanza la vista nuestro calendario estuvo actualizado alguna vez cuando acabábamos de llegar hace tres años recuerdo haber visto la primera nevada y observado con incredulidad no podía entender por qué la página decía octubre supuse que esa nevada temprana era un caso raro pero pronto supe que no era así estas montañas son lo suficientemente altas lo suficientemente frías para que el invierno tome prestado el otoño si brindiera vuelta hacia atrás al calendario se daría cuenta enseguida de el año en letras grandes y horteras 2117 obviamente era de tres años atrás pienso que está tan absorta en su entusiasmo que no se da cuenta eso es lo que espero pero últimamente una parte de mí está empezando a sospechar que ella realmente sí lo sabe que solamente ha elegido perderse en su fantasía no la culpo por supuesto no hemos tenido un calendario laboral desde hace años ni teléfono celular ni computadora ni televisión ni radio ni internet ni tecnología de tipo alguno y ni qué decir de la electricidad o agua corriente pero de alguna manera hemos podido salir adelante así las dos solas durante tres años los veranos han sido tolerables pasando algunos días de hambre al menos podemos pescar y los arroyos de la montaña parecen traer siempre salmón también hay vallas e incluso algunos manzanos y perales silvestres que todavía después de tanto tiempo siguen dando frutos incluso de vez en cuando logramos atrapar un conejo pero los inviernos son intolerables todo está congelado o muerto y cada año estoy segura de que no sobreviviremos y este invierno ha sido el peor de todos me sigo diciendo a mí misma que las cosas van a mejorar pero ya llevamos días sin tener una comida decente y el invierno apenas comienza las dos tenemos poca fuerza por el hambre y ahora Brie también está enferma esto no es buen presagio para el futuro mientras subo fatigosamente la cara de la montaña volviendo a andar los mismos pasos desafortunados que di ayer en busca de nuestra próxima comida estoy empezando a sentir que nuestra suerte se ha acabado solo pensar que Brie está acostada allí esperándome en casa me insta a seguir adelante dejo de sentir lástima por mí misma y en su lugar mantengo su rostro en mi mente sé que no puedo conseguir medicamentos pero espero que sea solamente una fiebre pasajera y que una buena comida y un poco de calor sean todo lo que ella necesita lo que ella necesita verdaderamente es una fogata pero ya nunca enciendo la chimenea no puedo arriesgarme a que el humo y el olor pongan sobre aviso a un tratante de esclavos sobre cuál es nuestra ubicación